Para indicar que el día de ayer el Poder Ejecutivo envió a la convocatoria de sesiones extraordinarias un proyecto de ley de límites a las remuneraciones totales en la función pública. Es el expediente 19.156 y hago notar que en ese expediente se establece que a todos los funcionarios públicos en lugar de hacerle el ajuste salarial como se hace actualmente dos veces al año, se les va a hacer solo una vez al año. Y hago mención de esto porque el gobierno y aquí algunos compañeros permanentemente dicen que defienden a los funcionarios públicos y en este proyecto no se hace excepción de si son los funcionarios públicos de alto nivel o si son, más bien dice que son todos. A los funcionarios públicos de alto nivel se les está poniendo límite, me parece que esa parte está bien. Lo que me parece inaceptable es que se lesionen a personas del sector público de salarios bajos no respetando un acuerdo del 2007 en donde se establece que por lo menos se les repone inflación y como pueden ver en este proyecto no se hace distinción alguna de si son conserjes, de si son profesionales o si son de otra categoría. Se afecta a todos. Yo llamo la atención de eso porque el gobierno con tal de no mandar proyectos que se requieren aquí de empleo público cogen un proyecto sobre remuneraciones, no sé si fue que no lo leyeron, porque si no lo leyeron un problema, pero si lo leyeron peor todavía. Y yo desde aquí alerto a los trabajadores del sector público porque con este proyecto lo que se está haciendo es lesionando los intereses de los trabajadores de bajos ingresos y en general de todos, pero sobre todo de los de bajos ingresos. Gracias.